Trono de Cristal, capítulo 21 Saelina estaba colgando de la muralla de piedra del castillo Las piernas le temblaban al introducir los dedos de las manos y pies manchados de brea En las grietas entre los gigantescos bloques de piedra Brulo, les gritó algo A los 19 campeones restantes que estaban escalando las murallas del castillo Pero a una altura de unos 20 metros, el viento se llevó sus palabras Uno de los campeones no se había presentado a la prueba Y ni siquiera sus guardias sabían dónde podía haber ido A lo mejor, había intentado escapar Arriesgarse a huir parecía mejor que aquella estúpida prueba Saelina apretó los dientes, levantó la mano lentamente y se ahupó otro pie A 6 metros de altura y a unos 10 metros de distancia Ondeaba el objeto de aquella descabellada carrera Una bandera dorada La prueba era muy sencilla Debían escalar el castillo hasta donde ondeaba la bandera A 30 metros de altura y cogerla El primero que agarrase la bandera y bajase con ella recibiría una palmada en la espalda El último que alcanzase el lugar designado sería enviado de vuelta a la cloaca de la que hubiese salido Sorprendentemente nadie se había caído todavía Quizás porque el camino que llevaba hasta la bandera era relativamente fácil Balcones, alfeizares y espaldares Cubrían casi todo el espacio Saelina subió unos cuantos metros más Le dolían los dedos Mirar hacia abajo siempre era una mala idea Por más que a Robin le hubiese obligado a quedarse de pie En borde de su fortaleza De los asesinos durante horas y horas Para acostumbrarse a las alturas Adió al agarrarse a otro alfeizar Y lograr auparse Era lo bastante profundo para poder ponerse en cuclillas Dentro y dedicar unos segundos a contemplar a los otros competidores Obviamente Cain iba en primera posición Y había tomado el camino más fácil hacia la bandera Tumba y Berín lo seguían Nox les iba a la saga Y Pelor, el joven y asesino No estaba lejos Había tantos competidores siguiendo lo que es sus petrechos A veces se enredaban A todos le habían dado la oportunidad de elegir un objeto para ayudarse en la subida Cuerdas, picas, botas Unas botas especiales Y a Cain había ido directo a la cuerda Saelina había elegido un pequeño bote de brea Al salir del alfeizar Y sus manos negras y pegajosas Y sus pies desnudos se hacieron fácilmente a la pared De piedra Había usado un trozo de cuerda para atarse al tarro del cinturón Antes de salir de la sombra del alfeizar Se restregó un poco más las palmas Quien jadió por debajo de ella Y Saelina resistió el impulso de mirar hacia abajo Sabía que había elegido un camino más difícil Pero aún así era mejor que tener que enfrentarse a todos los competidores que habían elegido el camino fácil No le había extrañado que Tumba Hoverín La hubieran empujado y arrojado al vacío Sus manos se adhirieron como una ventosa a la piedra Y Saelina se aupó Justo a tiempo de oír un grito y un golpe seco Y a continuación Silencio seguido Por los gritos de los espectadores Un competidor se había caído Y había muerto Saelina miró hacia abajo y vio el cadáver de Ned Clement El asesino que se hacía llamar Guadaña Y había pasado varios años en los campos de trabajo forzados de Calacuya Para pagar sus crímenes Saelina se estremeció Aunque el asesinato del comeojos había hecho que muchos de los campeones se calmasen A los patrocinadores no parecía importante que aquella prueba pudiese matar a unos cuantos más Trepó por un tubo del desagüe Con los muslos apretados contra el hierro Caín enganchó su larga cuerda al cuello de una gárgola de madad Una mirada a la cima Y balanceándose y salvó una extensión de pared Liza para aterrizar en el interior de un balcón A cinco metros por debajo de la bandera Saelina Reprimió su frustración Subiendo más y más por la tubería Los otros competidores siguieron el camino de Caín Se oyeron unos cuantos gritos más Saelina miró hacia abajo y vio que tumba Estaba provocando un embotellamiento porque no era capaz de enganchar su cuerda alrededor del cuello de la gárgola Como había hecho Caín Berín apartó el asesino a suelto con un codazo y lo adelantó Enganchando fácilmente su propia soga Nox Que ahora iba por detrás de tumba Intentó hacer lo mismo pero tumba Comenzó a insultar Y Nox Se detuvo Flipantó las manos en un gesto de Apaciguamiento Saelina sonrió y apoyó los pies Ennegrecidos en un soporte Del tubo del desagüe No tardarían hallarse en paralelo a la bandera Y entonces solo La separarían de ella Diez metros de piedra desnuda Saelina siguió escándalo fácilmente por la tubería Ellos escalaron con los dedos De los pies pegados al metal Cinco metros por debajo de ella Un mercenario estaba agarrado de los cuernos de una gárgola Mientras Le enganchaba la cuerda a la cabeza Parecía que había tomado el camino más rápido Yendo de una gárgola a otra Luego tendría que balancearse hasta un saliente De unos seis metros antes de llegar a las gárgolas Donde ahora discutían Tumba y Nox Saelina no corría peligro Al mercenario No iba a escalar por el tubo del desagüe Ni iba a molestarla Dedo a dedo siguió escalando con el viento azotándose el pelo En una y otra dirección Fue entonces cuando oyó gritar a Nox Y miró justo a tiempo de ver a Tumba Empujarlo y tirarlo a su posición Privilegiada en la espalda de la gárgola Nox se balanceó colgando de la cuerda que llevaba Atada a la cintura La cuerda se tensó Y Nox se estrelló contra la pared del castillo Saelina se quedó helada y continuó la respiración Mientras Nox intentaba agarrarse la piedra con las manos y los pies Pero Tumba Aún No había terminado Se agachó como si fuese ajustarse una bota Y Saelina vio una pequeña daga brillaba en la luz del sol Que hubiese logrado engañar a sus guardianes Y colocar el arma ya era una proeza en sí misma El viento se llevó el grito de advertencia De Saelina mientras Tumba trataba de cortar la cuerda de Nox Amarrada de la gárgola Ninguno de los campeones que había cerca Se atrevió a hacer nada Aunque Pelor Se paró un momento antes de pasar junto a Tumba Si Nox moría era un competidor menos Y si se inmiscuían podía cortarles la prueba Saelina sabía que debía seguir avanzando Pero algo hizo que se quedase clavada en el sitio Nox no encontraba ningún asidero en la pared de piedra Y sin saliente ni una gárgola acércanos A los que agarrarse solo podía caer En cuanto se rompiese la cuerda Caería Una por una las hebras de la soga se fueron partiendo Bajo la presión de la daga de Tumba Nox Que sentía las vibraciones miró horrorizado al asesino asuelto Si caía No había posibilidad de sobrevivir Unos cortes más de la hoja de Tumba Y la cuerda quedaría Cegada por completo La soga crujió Y Saelina se puso en marcha Bajó deslizándose por el tubo del desagüe La carne de pies y manos Se le desgarraba a medida que el metal le cortaba la piel Pero no paró de pensar en el dolor El mercenario que había sobre la gárgola que tenía abajo Se vio obligado a pararse a la pared Cuando Saelina cayó sobre la cabeza de la criatura Y la agarró con los cuernos para afianzarse El mercenario ya había atado un cabo a la soga Al cuello de la gárgola Saelina lo agarró Y se ató a la otra punta alrededor de la cintura La soga era la bastante larga y fuerte Y las cuatro gárgolas Situadas junto a la suya Le darían suficiente espacio para correr Toca esta cuerda Y te destripo Advirtió al mercenario y se dispuso a entrar en acción Nox le gritó a tumba Y ella se atrevió a mirar el lugar donde colgaba al ladrón Otra hebra de la cuerda en cuestión Muy tensa se rompió Y Nox chilló de miedo e ira Saelina echó a correr por la espalda de los cuatro gárgolas Y se lanzó al vacío El viento tiró de ella Pero Saelina siguió concentrada en Nox Que caía de toda velocidad Lejos de sus manos extendidas Por debajo de ella Gritó la gente Y le asegó la luz Al rebotar el castillo de cristal Pero allí estaba Nox Una mano de distancia de sus dedos Con los ojos grises abiertos como platos Agitando los brazos como si pudiese transformarlos en alas En un segundo Saelina Rodeó de cintura con los brazos Y se estampó contra él Con tanta fuerza que se quedó sin aliento Juntos cayeron como una piedra Más y más desde el suelo Parecía alzarse en su encuentro Nox Se agarró la cuerda Pero si ni siquiera se bastó Para aliviar el atroz impacto Contra el torso de Saelina Cuando la soga se tensó La muchacha se agarró a Nox Con todas sus fuerzas Con la esperanza de que sus brazos no soltasen al ladro La soga hizo que avanzasen a toda velocidad Hacia la pared Saelina apenas alcanzó a apartar la cabeza de piedra Y recibió el impacto en el hombro Y al costado Se agarró con fuerza a Nox Y concentró su atención en sus brazos Y en su respiración superficial Se quedaron allí colgados Pegados a la pared Jadeando mientras miraban al suelo A diez metros por debajo de ellos La cuerda aguantó su peso Lillian Rezó yo Nox Apretó su cara Contra el pelo de Saelina Por los dioses del cielo Desde el suelo Se oyó una ovación Que ahogó sus palabras a Saelina Le temblaban tanto los brazos Que tuvo que concentrarse en agarrar a Nox ¿Y el estómago? Se le revolvió una y otra vez Pero aún estaban en mitad De la prueba Y aún debían completarla Así que Saelina miró hacia arriba Todos los campeones Se habían quedado parados Para ver cómo salvaba al ladrón Todos menos uno Que estaba encaravado Muy Muy encima de ellos Saelina se quedó boquiabierta Cuando Caín Arrancó la bandera Y bramó Para celebrar su triunfo Se oyeron más ovaciones Y Caín Agitó la bandera Para que viesen todos A Saelina le hirvió la sangre De haber tomado el camino fácil Habría ganado Habría llegado En la mitad de tiempo que Caín Pero Shao Le había dicho que no llamase la atención Y su recorrido había sido Mucho más impresionante Y más adecuado Para demostrar sus habilidades Caín solo había tenido Que saltar y balancearse Así escalaban los aficionados Además Si hubiese ganado ella Si hubiese tomado el camino fácil No habría salvado a Nox Saelina apretó los dientes ¿Podría llegar allá de arriba? ¿Cómo? Que si podría llegar arriba A tiempo Quizá Nox podría quedarse La cuerda Y ella Escalaría la pared Con las manos desnudas Pero mientras lo pensaba Bering Tumba Pelor Y Renault Escalaban los últimos metros Hasta llegar al lugar Donde antes estaba la bandera Le daban una palmada Y se disponían a descender Lilian Nox Daos prisa Gritó Brulo Y Saelina miró Hacia abajo En dirección Al maestro de armas La muchacha Funció el ceño Y comenzó a elizar los pies Por las grietas de la piedra En busca de un puño de apoyo Su piel en carne viva Les cogía Al encontrar un hueco Donde meter los dedos De los pies Poco a poco Muy poco Se fue aupando Lo siento Susurró Nox Y sus piernas Golpearon las de ella Mientras buscaba Él también El punto de apoyo Tranquilo Contestó ella Temblorosa Y entumecida Saelina volvió A escalar por la pared Y dijo que Nox Encontrase por su cuenta El modo de subir Qué estupidez Salvarlo había sido Una estupidez ¿En qué había estado pensando? Anímate Dijo Shaul Y bebió su copa de agua El puesto Decimoctavo No está mal Al menos Nox Ha quedado Detrás de ti Saelina no respondió Y se limitó Apartar las zanahorias En su plato Habían hecho falta Dos baños Y una pastilla De jabón Entre Para limpiarse La brea De sus doloridos Manos y pies Y Filipa Se había pasado Treinta minutos Limpiando Y vendando Sus heridas Aunque Saelina Había dejado De temblar Aún podía oír El grito Y el ruido Sordo De Ned Clement Al estrellarse Contra el suelo Se habían llevado Su cadáver Antes de que Saelina Terminase la prueba Solo su muerte Había salvado A Nox De la eliminación A tumba Ni siquiera Lo habían aprendido No había reglas Contra el juego Sucio Estás haciendo Las cosas Tal Como las habíamos Planeado Prosiguió Shao Aunque yo no diría Que tu valiente rescate Haya sido Especialmente discreto Saelina Lo fulminó Con la mirada Aún así He perdido Dorian Le había felicitado Por haber salvado A Nox Y el ladrón Le había abrazado Y le había dado Gracias Una y otra vez Solo Shao Había fruncido el ceño Al acabar la prueba Aparentemente Los rescates Atrevidos No formaban parte Del repertorio De una ladrona De joyas Los ojos marrones De Shao Brillaron Cuántanos dorados Al sol De la mediodía Es que Aprender A perder Con gracia No formaba Parte de tu formación No Contestó ella Con amargura A Robin me dijo Que el segundo puesto No era más que Un título agradable Para el primer perdedor ¿A Robin Hamel? Preguntó Shao Dejando la copa Sobre la mesa ¿El rey De los asesinos? Saelina miró Hacia la ventana Y hacia la brillante Extensión de Rithul Apenas visible Al otro lado Le resultaba extraño Pensar que A Robin Estaba en la misma ciudad Que ahora Estaba muy cerca De ella ¿No sabíais Que habíais sido Mi maestro? Se me había olvidado Dijo Shao A Robin La había azotado Por salvar a Nox Y ponen en peligro Su propia seguridad Y supuesto El torneo Superviso Tu adestramiento Personalmente Me entrenó Me entrenó en persona Y luego Recurrió a Tutor Extraído De toda Erilea Los maestros Luchadores De los arrozales Del continente Meridoneal Los expertos En veneno De la selva Bogdano Una vez Me envió Con los asesinos Silenciosos Del desierto rojo Para él Ningún precio Era demasiado alto Ni para mí Añadió Pasando un dedo Por el refinado Hilo de su bata Hasta que No cumplí Los 14 años No me dijo Que tendría Que pagar Por todo Lo que había Hecho por mí Día diestro Y luego Te hizo pagar El adestramiento Saelina Se cogió de hombros Pero fue incapaz De esconder El arrebato De ira Las cortesanas Viven La misma experiencia Las aceptan En la corte De la edad temprana Y acaban En los burdeles Hasta que son capaces De volver Hasta la última moneda De lo que Le costó Su inducción ¿Manteniendo? Mantenimiento Y vestuaria Mmm Eso es despreciable Le despetó El capitán Y Saelina Parpadeó Al oír su voz Airada Una ira Que Por una vez No iba A ser dirigida Contra ella Se lo devolviste Una sonrisa fría Que no tuvo reflejo En sus ojos La cruzó la cara Hasta el último Peñique Y luego Fue a gastárselo Todo Más de 500.000 Monedas De oro La dilapidó En tres horas Shaol De un respingo En su asiento Ella enterró El recuerdo Tan profundamente Que dejó De dolerle Aún No nos habéis Disculpado Dijo Cambiando el tema Antes de que Shaol Pudiese hacer más preguntas Disculparme ¿Por qué? Por todas las cosas Horribles que dijiste Ayer por la tarde Cuando estaba Entrenando con Nehemiah El capitán Entornó los ojos Y mordió el anzuelo No pienso Disculparme Por decir la verdad La verdad Me tratasteis Como si fuera Un criminal Demente Y tú dijiste Que me odiabas Más que nadie En el mundo Lo decía En serio Respondió ella Sin embargo El voz Una sonrisa Que enseguida Encontró reflejo En la cara Del capitán Shaol Le lanzó Un trozo De pan Que ella Corrió con la mano Y volvió A lanzárselo A él Que lo atrapó Fácilmente Idiota Añadió Shaelina sonriendo Abiertamente Criminal Demente Repuso él Sonriendo también Os odio De verdad Al menos No he sido yo Quien ha culpado El puesto Dieciocho Dijo Shaol Shaelina Resopló Enfadada Y el capitán Hizo todo lo posible Para esquivar la manzana Y la muchacha Lanzó en la cabeza Poco más tarde Filipa Les puso Al corriente De la noticia Al campeón Que no se había Presentado En la prueba Lo habían encontrado Muerto en una escalera Del servicio Brutalmente Estrozado Y desmembrado El nuevo asesinato Empañó Las dos siguientes Semanas Y las dos pruebas Que tuvieron lugar En ese tiempo Shaelina Pasó las pruebas Sigilo Y rastreó Sin llamar Demasiado la atención Ni jugarse El pellejo Para salvar a nadie No asesinaron A ningún campeón Más Afortunadamente Pero Saelina No paraba De mirar Por encima Del hombro Alerta Aunque Shaol Parecía considerar Que los dos asesinos No habían sido Más que incidentes Desafortunados Cada día Que le daba Mejor de correr Corría Más distancia Y más rápido Además Había logrado Controlarse Para no matar A Kain Cuando ese Le provocaba En los entrenamientos El príncipe heredero No se molestó En parecer Más A sus aposentos Y solo Lo veía Durante las pruebas Cuando ese Se limitaba A sonreirle Le guiñaba Un ojo Y le hacía sentir Un cosquilleo Y un calor Ridículos Pero tenía Cosas más importantes De las que Hables de ocuparse Solo quedaban Nueve semanas Hasta el duelo final Algunos de los otros Incluido Nox Le estaban haciendo Tan bien Que esos cuatro puestos Empezaban a parecer Muy preciados Obviamente Kain Se ocuparía Uno Pero ¿Quiénes serían Los otros tres finalistas? Ella siempre había Estado muy segura De que sería Una de ellos No obstante Si era sincera Consigo misma Zairina ya no Estaba tan segura